Desde el principio esto ya tenía final Ya sabíamos lo que no era Pasamos las noches sin exclusividad Pero aún esto valió la pena Shorty, vi tus historias Se ve que estás lonely Quizás me esperas pero ya no puedo llegar Shorty, vi tus historias Se ve que estás lonely Quizás me esperas pero ya no puedo llegar Llegar, llegar Quizás me esperas ya no puedo llegar Llegar, llegar Quizás me esperas ya no puedo llegar No se puede, ya no lo intentes Baby, cambiar ambiente Te advertí que no iba a durar ¿Qué quieres? No me conviene Porfa no me enredes Que en mi cora no hay capacidad Shorty, vi tus historias Se ve que estás lonely Quizás me esperas pero ya no puedo llegar Shorty, vi tus historias Se ve que estás lonely Quizás me esperas pero ya no puedo llegar Llegar, llegar Quizás me esperas ya no puedo llegar Llegar, llegar Quizás me esperas ya no puedo llegar Quizás me esperas ya no puedo llegar Gracias por ver el video.